Horóscopo de Virgo para hoy, 3 de septiembre. Virgo intenta reducir tus gastos, últimamente te estás excediendo y no te conviene. Si trabajas por tu cuenta te costará menos salir adelante próximamente. Aparta las ideas pesimistas de tu mente y continúa invirtiendo y trabajando. Necesitarás la ayuda de un amigo en algún sentido y la tendrás sin problemas. En el amor, puedes conocer una persona especial y significativa en tu vida estos días. Escuchas comentarios que pueden causar cierta tensión o ansiedad en tu relación. Conseguirás sobreponerte a los problemas que te habían surgido recientemente. Para tu buena salud cuídate con los cambios de temperatura, tienes una cierta propensión a sufrir por ello en estos días. Puedes evitar el exceso de nerviosismo mediante un poco de ejercicio. Inicia el día con un buen desayuno y acábalo con cena ligera, equilibrarás tu alimentación. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día. ¡Gracias! ¡Gracias!